Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia, ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Ángeles de Dios para ti. Ángeles de Dios para ti vamos. Atención a la iglesia. Atención a la iglesia.